Me gusta la violencia, desconfío de quien no habla claro, de quien se contradice tanto, de quien miente tanto, nuestro presidente debe ser seguro, tener un pasado libre, que tenga propuestas claras, que hable con la verdad, para sacar a nuestro país adelante, por eso este 2 de julio voy a votar por Felipe Calderón.